Hola chavales que tal bienvenidos soy Kindes y bueno pues hoy estamos en el vídeo que estáis esperando muchos lo siento mucho de verdad he tardado mucho en hacer este sorteo pero bueno el resultado pero bueno más vale tarde que nunca de acuerdo así que vamos a meter la url del vídeo que es ésta y vamos a ver cuántos comentarios hay era este que dije que si llegamos a 300 likes pues haría el sorteo hay 297 concursantes 300 likes no sé algunos ha quedado fuera y bien pues nada vamos a darle a randomly pick winner y saldrá un ganador ok bien deciros que él el ganador de ésta de este código de la costume de la isage vale del sakura sage lo recibirá en su correo de youtube vale mira en tu correo de youtube al ganador y verás un mensaje mío en el que te viene el código de acuerdo bien pues nada más sin más preámbulos vamos a ver quién se lleva esta costume suerte a todos chavales ales uqueen felicidades tío has puesto participo un comentario perfecto pues nada ales uqueen mira tu correo de youtube que tendrás un correo mío con la costume con el código de la costume del sakura sage para que te la montes encima y puedas lucirla por todo el señor de acuerdo bien pues nada más felicidades al ganador gracias a todos los demás por participar y nos vemos en un siguiente vídeo bye bye